¿Qué es la Catedral de Derecho Administrativo I? La Catedral de Derecho de Sociedad, de todo esto también a instancia de la directora de carrera, doctora Susana Alegre, hacer una actividad intercátedra, que es una de las actividades que está prevista dentro de la gestión de cátedra, que está prevista en la resolución por la cual se aprueba la grilla docente. Y decidimos tocar un tema en común, porque justamente lo que tienen estas actividades es que los alumnos, que no necesariamente están todos en la misma instancia, puedan, de alguna manera, verificar los puntos de contacto que tienen las diferentes cátedras o materias que van cursando. Es decir, el derecho, en definitiva, es uno solo, que se divide en distintas áreas para facilitar el aprendizaje, pero que en modo alguno esto supone una división tajante de las distintas disciplinas. Bueno, justamente esta actividad lo que procura es tratar de que tres cátedras, en apariencia bastante diferentes, como es el derecho administrativo, el derecho tributario y financiero, y el derecho de sociedades, puedan compartir una actividad sobre un tema común, o sobre un tema de actualidad, que pueda, digamos, generar un punto de contacto. En esta ocasión, que fue el tema propuesto por la cátedra de Derecho Financiero y Tributario, tiene que ver con los paraísos fiscales. Entonces, como justamente el vehículo a través del cual se suele canalizar este tipo de actividades, son las sociedades, de allí la cátedra de sociedades, y también desde la óptica del derecho administrativo, sería, en el hipotético caso que esto suponga, algún tipo de desvío de fondos u ocultamiento de activos, pueda generar algún tipo de responsabilidad, o de algún funcionario, o de los sujetos, las personas físicas o jurídicas que puedan intervenir en la operatoria. Bueno, la idea es que se hagan tanto actividades teóricas, visuales, tengo entendido que está prevista la proyección de un video, y que luego los alumnos puedan trabajar en una actividad práctica y luego generar un debate. En líneas generales, esa es la temática de hoy. ¿Considera que son innovadoras en estas prácticas pedagógicas transversales? Yo creo que sí, porque, digamos, justamente para que el alumno vea que lo que está estudiando tiene, o es susceptible de ser volcado en la realización de una actividad concreta, tiene que ver con cosas que acontecen en el mundo real, en la vida cotidiana, y es una manera también de prepararlos de cara al día de mañana al ejercicio profesional.